El polémico Pato Pascual. Tal vez te hayas dado cuenta que tus padres o abuelos se refieren a algunos personajes con otros nombres, como a Rosario, Ciro Peraloca, Tato y Nico, Trivilín, aunque este sí nos tocó a algunos de nosotros, y el Pato Pascual. Esto se debe a que existía la costumbre de adaptar los nombres de los personajes a la cultura del país. De hecho, estos dos en Brasil se llaman Chiquiño y Francisquillo. Fue así como Donald llegó a México como Pato Pascual. El personaje tuvo mucha aceptación y muy rápidamente comenzaron a llamarle por su nombre real. Donald. Por los años 30 y 40, la empresa Pascual S.A., que por entonces producía paletas y garrafones de agua, comenzó a comercializar el refresco Pascual con la imagen del Pato Donald, sin contar con ningún tipo de permiso, algo que hicieron incluso con las primeras versiones de la bebida Boeing. En su defensa, eran otros tiempos. Eran bebidas dirigidas a las niñas, por lo que usar caricaturas las volvía más atractivas. Había bastante desconocimiento de las restricciones y no era un mundo tan globalizado. La empresa decía que no se refería al Pato como Donald, sino como Pascual, y que le habían hecho algunos cambios. Pero la asociación con Donald es innegable. El Pato era idéntico y originalmente se llamaba Pascual. Recuerda que uno de los factores para considerar que hay competencia desleal es cuando el público puede creer que existe asociación entre las marcas o empresas. A esto se le conoce como riesgo de asociación. Finalmente, Disney procedió legalmente en los años 80 contra Pascual, en un conflicto legal que duró muchísimos años. Se desconoce si hubo alguna clase de arreglo económico, pero lo cierto es que Pascual cambió su imagen en 2007. Y este es el nuevo Pato Pascual. Existe la tendencia de tomar personajes reales o ficticios e incluirlos en nuestra publicidad de diseños, sin contar con permisos. Esto puede ser una pésima idea y te puede meter en problemas muy serios. No le pegues al machín.